La amistad con Rafael, los años en que trabajé en el estudio con Sorzona, con Flora, Fina y Jujo, realmente, y Javier, fueron consecuencia de que Rafael fue la persona que me llevó a trabajar al estudio. Yo lo conocí a él hace exactamente 60 años, en el ingreso a la facultad. No me pregunten por qué ni cómo, porque no me acuerdo, pero la realidad es que hicimos de una amistad muy profunda y fue un guía en mi carrera, en todo momento, porque fue de alguna forma quien me llevó a trabajar al estudio y finalmente fue quien después hizo que, ya después de 48 años, fuera a trabajar con él. La personalidad de Rafael es justamente producto de estas cosas que pasaron en consecuencia de la personalidad de Rafael, que era una personalidad muy fuerte, muy demandante, muy donde nada no se podía hacer, todo se podía hacer. Lo peor que le podías decir a Rafael era, no, no lo puedo hacer, no, no tengo nada. Te miraba, tenía miradas muy fuertes y cuando uno tenía estas respuestas, y bueno, y uno no tenía más remedio que responderle.